Estamos en Jerusalén, en el santuario de Galicantus. Evangelio según San Lucas, capítulos 22, del versículo 54 al 62. Negaciones de Pedro. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó. Mujer, no le conozco. Poco después lo vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro respondió, no hombre, no. Pasada como una hora, otro aseguraba, cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, oye, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor. Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.